De lo mejor del océano y de una tradición milenaria, surge la mojama de atún, producto emblema de nuestras costas gaditanas y onubenses. Milenios de actividad salazonera han hecho de Barbate y de Isla Cristina el exclusivo origen del más valioso bocado del mar. Desde la selección de las mejores piezas de atún, hasta el envasado y expedición final, la elaboración de la mojama es un proceso artesanal realizado con toda la sabiduría de manos expertas. Un producto único en el mundo, de inigualable calidad, cuya versatilidad lo convierte en estrella de la gastronomía. Protagonista de platos a los que aporta ese inconfundible sabor que concentra toda la riqueza del mar. Mojama de Barbate e Isla Cristina. Un mar de posibilidades. Gracias. Gracias. Gracias.